Vamos de inmediato a una breve reflexión. La mentira, la mentira, la mentira pareciera ser el signo que distingue a los venezolanos, no solamente al sector político, porque si el sector político miente es precisamente porque a los venezolanos pareciera ser que nos gusta que nos digan mentiras. Y evidentemente que a nadie le gusta que le digan la verdad. Mi mamá tenía ese defecto, mi santa madre, y también algunos parientes de mi esposa. Ya va llegando una persona a su casa y le dicen, qué gorda estás, qué fría estás. Y te han caído los años encima, dicen. Evidentemente que a nadie le gusta que le digan la verdad. Como dice también mi esposa, la cosa no es lo que se diga, sino cómo se diga. Pero en Venezuela pareciera ser que la mentira se impone y a los venezolanos nos gusta que nos dieran mentira. Nos han dicho mentira tras mentira. Vivimos 40 años de mentira y estamos en 22 años del triple, del doble, de 10 veces más mentira que los 40 años. Algunos dicen que en los 40 años éramos felices y no lo sabíamos. Sí, sí éramos felices. Teníamos problemas, pero éramos felices. Lo que pasa es que también nos mintieron y en eso son muy responsables o somos muy responsables. Yo me incluyo los medios de comunicación. Vamos, satanizamos a los políticos y llegó Chávez. Pero ese que llegó, que se llama Chávez, ha vuelto a llegar en otros países y en el propio Venezuela hay otros Chávez en proceso, que pareciera ser la norma, lo que le interesa o lo que le gusta a la gente. Es triste, lamentable, porque para que nosotros de verdad como sociedad evolucionemos, tenemos que cambiar el culto a la mentira. Si no cambiamos el culto a la mentira, no vamos a evolucionar como sociedad. Así no se lo digo, como decían en el ya. Y fíjense, Maduro como que se quiere ir el 2021 como el rey de la mentira. Acaba de decir Maduro, yo no sé si fue porque nos vio, se le quedó lo del Día de los Inocentes. Imagínense, ya tenemos varias mentiras. Uno, que hay una mejoría económica en Venezuela. Es mentira, en Venezuela no hay mejoría económica. Lo que pasa es que, por supuesto, después que tú tienes un petróleo sin tomar agua, te dan cuatro botas y tenemos agua. Ese es el problema, el problema más serio. Pero no hay mejoría económica. En estos días declaró un señor de Fedeagro también diciendo que el boom agrícola también es mentira. Una de las mentiras que ha dicho Maduro es que va a producir un millón de barriles, 850 mil barriles diarios de petróleo. Primero, ¿qué petróleo? Realmente es un petróleo bueno, acto, que nos vuelve a ubicar como una empresa seria a PDVSA. Eso es mentira. PDVSA murió, la acabaron. Entre otros, que ahora se quiere sacudir como los perros mojados Rafael Ramírez. Acabaron, acabaron con nuestro país, acabaron con PDVSA, la gallinita de los huevos de oro. No producimos bienes y servicios. Ahora importamos porque los enchufados, los bolivurgueses, los narcos que están en Venezuela no pueden viajar, entonces importan. Y allí nos mojamos un poquito algunos. No todos. En Venezuela hay hambre hereje. El que me diga que no hay hambre es porque no ha recorrido Venezuela. No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos yo sí les puedo decir que aquí pasa hambre el absolutamente flojo y barrio. Pero también hay miseria, claro, en un plano completamente distinto a lo que pasa en Venezuela. Otra mentira que ha dicho Nicolás Maduro es que, imagínense, él le está diciendo que él va, les está ofreciendo a las ONG colombianas resolverles sus problemas, atender los problemas que tienen las ONG colombianas en la defensa de sus derechos humanos. Chicos, por Dios, Nicolás, tienes más de 300 presos políticos en Venezuela. Aquí no hay una... En Venezuela hay una censura completa en la radio, en la televisión, en la prensa. Y yo soy testigo de eso. A mí me cerraron más de 34 veces. Ya uno, uno cuando llega acá y habla, uno no sabe qué decir porque ya uno tiene la cultura de Venezuela que por todo te censura, por todo te amenaza o te ponen preso. En Venezuela manda el Sevin y el Dejecin. Entre esos presos políticos hay presos que tienen un orden de libertad y no pueden salir y no pueden hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no sé. ¿Será que nos vio cara de inocente? Y ahora la... Fíjese, y es triste, ¿no? Porque la Fuerza Armada era una de las instituciones con mayor credibilidad en el país. La perdió por completo. Yo recuerdo mucho... Yo estuve en los tribunales militares cinco años y aprendí mucho a conocer, hace muchos años, por supuesto. Y también hice una especie de servicio militar. Y yo recuerdo cuando uno marchaba con el himno del ejército, ¿no? No se me olvida. Era pam, 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 pam. Y a uno le decían en los entrenamientos, le decían el bombo es al pie izquierdo. Pam, 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 pam. Cada vez que el bombo sonaba, tenía que caer al pie izquierdo usted marchando. Entonces, en paralelo, el animador del evento decía, ejército venezolano, forjador de libertades. Hoy el ejército venezolano es forjador de desigualdades, Es forjador de asesinatos, es forjador de crímenes, es forjador de anarquía. ¿Quién le puede creer a padrino algo? ¿Cómo la gente mira ahora a los militares, abusadores? Ahí tienen el tema de la gasolina, se han apoderado de las estaciones de servicio, una mafia, y eso no es de ahora, tienen tiempo ya en eso. Entonces es lamentable lo que ha pasado en Venezuela. Y este hombre no se cansa de mentir, Nicolás Maduro. Es mentira tras mentira. El problema es que paralelo a Maduro también está Guaidó. La primera mentira de Guaidó es decir que es presidente. ¿Presidente de qué? Ah, porque lo reconoce Estados Unidos. Y apoyo que es importante e interesante y válido. Y yo lo puedo hasta entender. Pero hasta ahí. Los venezolanos no reconocen a Guaidó como presidente. Salga a la calle, Guaidó. Esas multitudes que armaban. Además, la gente después de dos, tres años, Guaidó, de presidente interino, está peor. Su calidad de vida no ha mejorado. No se mueve la hoja de un árbol en Venezuela si no lo autoriza Nicolás Maduro. Entonces, presidente de qué? Interinato de qué? Ni siquiera atienden los problemas de los venezolanos en la huida. Más de mil venezolanos se van diarios de nuestro país y no son atendidos. No hay autoridad venezolana ante la cual reclamar. Entonces, ahora la Asamblea Nacional le quiere quitar poderes. Ahora sí entendí la reforma al estatuto. Los quieren dejar de figurir. Él es el presidente solamente para vigilar. Ah, mira, los dineros están acá, no están allá. Más nada. Él nada más que es presidente de eso. Él no es presidente de más nada. La Asamblea Nacional se convierte en un gobierno parlamentario. Y yo creo en un gobierno parlamentario, pero vamos a reformar la Constitución. Una Asamblea Nacional dos mil quince para qué? Cuáles ni leyes puede aprobar. Entonces, estamos inmersos en una mentira. Y fíjense que en esta sociedad de Estados Unidos la mentira es castigada duramente. Aquí uno reconoce fácilmente a los venezolanos porque traen esa cultura de la mentira, de la viveza. Aquí en Estados Unidos usted es candidato y usted dice que es un hombre de familia y después le descubren que tiene amantes, que visita prostitutas, etcétera. No es que ellos no estén de acuerdo con la prostitución y con todo. No, no, no. Lo que le castigan a usted es la mentira de venderse como lo que no es. Igual si usted es homosexual, aquí no castigan la homosexualidad. Por el contrario, hay un soluto respeto por los homosexuales, transexuales, etcétera. Pero si usted se vende como machismo y después se dan cuenta que es mucha, que no es macho, lo castigan también la mentira. Le castigan la mentira. Cuando usted dice que no se lo pega y después descubren que es un borracho. Eso tenemos que aprenderlo los venezolanos. Nuestros políticos venezolanos viven también en una mentira tras otra. Entre otras razones, porque entonces cuando uno le pregunta, mira, ¿por qué no ha caído el rey de Maduro por la fuerza armadilla? ¿Qué pasó en Chile? Lo que pasa es que la oposición chilena sí vivió y sí sufrió los embates de la dictadura. Nuestra oposición, la mayoría no. Vean ustedes, ahorita en diciembre la mayoría partida, están fuera del país. A pasar vacaciones en Orlando, en Colorado, en Europa, en España, en Washington, en las islas del Caribe. Pero Juan Bimba no puede darse. Entonces vivimos de mentira en mentira. Por eso es que este programa se llama Caiga quien caiga. Y a veces caemos mal porque a nadie le gusta que le digan las verdades. Caiga quien caiga. Hay que caigo hasta yo. Hasta yo caigo. Entonces Maduro de verdad que da fatiga, da agonía ver cómo nos miente descaradamente él, el señor padrino y todo el chavismo. Pero lo más grave es que también la oposición está metida en la comparsa. Aquí necesitamos, por ejemplo, cuando se dice, se oye feo, ¿no? Por ahí vi a un jesuita de Caracas, el padre Ugarte. Yo creo que el padre le dedique ese mejor a las cuestiones de la iglesia. Porque Guaidó no es presidente de nada. En todo caso, mire, yo ahí hago mía la propuesta de María Corina, que fue la misma que hizo Cari y que hizo el doctor Carlos Alaino de un partido independiente. Guaidó dice que es líder. Cuéntese. Vamos a legitimar los liderazgos opositores. Esa es una salida para unificar. Eso sí. Y eso se lo digo a la gente de ABP y de 20. Después que se cuenten, si pierden no vayan a salir llorando, ¿no? Sí, pero yo creo que legitimar a la oposición y unificarla es el mejor regalo que le podemos dar a los venezolanos. Que no vemos salida a esta crisis. Que no vemos un panorama cierto. Que no entendemos que todavía por qué sigue Maduro ante esta calamidad, ante este desastre. Ciertamente tiene el reconocimiento, no de 50 países, pero de Estados Unidos y eso es importante. Y mi problema no es Guaidó. Mi problema es el país. Cómo cambiamos el país. No es un problema solamente estructural, sino mental. Cómo asumimos el nuevo reto y logramos reiniciarnos como país, resetearnos como país. Cómo lo hacemos. Y uno de los pasos importantes es que todos los que estamos contra esta dictadura nos pongamos de acuerdo y nos digamos todo lo que tenemos que decirnos y castiguemos todo y corrigamos todos los errores y la falla para poder. Ahí están las elecciones de Varina. ¿Cuántos líderes opositores están instalados en Varina ayudando a Sergio Garrido? Después no lloren. Llorar después no vale. No vale llorar después. No vale. Son algunas realidades, algunas cosas que se las quiero decir antes de que finalice este año. Hoy 29 de diciembre. Bendiciones del Padre Celestial. La fuerza los acompaña. Y por supuesto, mi saludo a toda la colonia venezolana que nos ve y que nos oye. Vamos a ver las noticias. Algunas de las noticias importantes. Unítame acá.